La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. ¿En qué forma las llevará? No podemos predecir eso, porque si aparece un hombre que pueda catalizar la voluntad de todo el movimiento peronista, será ese hombre a la cabeza de ese movimiento el que lo llevará. Si no tenemos la suerte de que aparezca un hombre esclarecido que pueda seguir una conducción en el campo estratégico y aún provocar en el campo táctico esa lucha que es indispensable para triunfar, bueno, no habrá más remedio que recurrir a la organización. Por eso la previsión está en esto, organicémonos, marchemos organizadamente. Si aparece ese hombre, bendito sea y bienvenido. Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Guille, ¿qué pensás? Mira, es cierto que estamos irrumpiendo en un proceso de anomia, esto de falta de normas y de principio de autoridad. Te interrumpo ahí, ¿falta de normas o las normas están? Falta de cumplimiento de las normas, falta de que las normas orienten tu conducta. La anomia es falta de normas en la sociedad en términos de cumplimiento. Claro. Esa es la definición de anomia. Ahora, esto no es nuevo, lo venimos alertando hace mucho tiempo y tiene que ver cuando el principio de autoridad se vulnera porque las decisiones de la autoridad son malas. No es inocuo que vos tomes buenas o malas decisiones. Cuando vos decís, le podemos seguir echando la culpa al gobierno, es cierto lo que decís. Ahora, el problema es si el gobierno sistemáticamente se equivoca. Y tu vida, toda la cotidiana... Pero ahí te hago un punto, porque es de lo que hablaba recién. El gobierno puede tomar malas o buenas decisiones. Sí. Es un gobierno elegido democráticamente. Sí, sí. No debemos, aunque no nos guste la decisión, aunque sea mala, acatarla, cumplirla. No, pero una cosa es que vulnere tus intereses. Y entonces ahí van el gobierno de las mayorías, con el control de las minorías y el sistema democrático. Otra cosa es cuando el gobierno sistemáticamente vulnera tu buen vivir. Porque si no, no hubiese revoluciones en el mundo. O no habría rebeliones. ¿Cuáles son los dos principios ordenadores? Principio de autoridad y el principio de rebelión. Vos sabés tanto como yo que el peronismo nace en el principio de rebelión. Lo meten preso a Perón, el pueblo se revela. Pero inmediatamente después, 12, 14 horas después, el general viene, va al balcón y dice, ahora a su casa, muchachos. Y se van todos a su casa. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y rebelión? Bueno, que las decisiones sean justas. ¿Hay una especie de rebelión? Y mirá... No en los términos que la conocíamos históricamente, la gente en la calle... Y vos estás señalando eso. Eso es rebelión. Y lo que vos estás señalando es eso. El status quo dice, prohibido la rebelión. Y los pueblos dicen, no, miren, son constitutivos a esto. Por eso, el que manda, los que mandan, tienen que estar muy atentos a las decisiones que toman. De la Rúa, vos eras muy joven, hace 20 años atrás, dijo, a partir de este momento, estado de sitio. En ese mismo momento, empezó un caceroleo que no siguió como caceroleo. La gente a la calle. A la calle. Vos veías gente en camisón, en pijama, descalza. Mirá, Guillermo, te hago un punto. Quiero saludar al embajador de la República Argentina en la República de Brasil. Es Daniel Scioli. Daniel, ¿cómo estás? Siempre es un placer charlar con vos. Bueno, primero, principal, preguntarte cómo estás. Cómo estás viviendo la situación que está pasando en Brasil. Y después, bueno, meternos naturalmente en la coyuntura política. Pero saludarte y preguntarte eso primero, Daniel. Hola, Juan Cruz. Buenas noches. Bueno, en Brasil tiende a estancarse y yo diría que ya está neutralizando la población de mayor edad. Alrededor del 24% que se dio la primera dosis y alrededor del 12% ya de la segunda. Los estados que estaban en toque queda, en rojo, en fin, y ahora están pasando a color rosa y celeste. Este es el caso emblemático del Amazonas y la vida se va normalizando con los cuidados, ¿no es cierto? Es un virus que no hay que subestimar, sabemos la agresividad que tiene. Entonces, yendo a las primeras palabras, al iniciar el programa, es muy importante que ya hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta acá. Un tiempo que fue muy difícil, el de la cuarentena, para adecuar la capacidad instalada de los hospitales. Luego una etapa ahora para lograr que lleguen la mayor cantidad de vacunas. Bueno, ahora también gran parte del tema es el cuidado individual, en especial cuando vemos tanta gente joven y su familia que la está pasando mal. Y ahora te hago una pregunta, vamos a suponer que mañana te suena el teléfono, mirás así, dice Alberto Fernández, no sé cómo lo tenés agendado. Presidente, debe tener, presidente. No, no creo que lo tenga agendado como presidente. No, tiene Alberto Fernández. Y te dice, Daniel, te quiero de candidato. ¿Qué decís? Mirá, todo mi esfuerzo te ha puesto en la responsabilidad que él me ha confiado, que es esta. Me dijo, Daniel, confío en vos, en que por tu forma de ser, por tu personalidad, vas a poder llevar adelante este trabajo, ¿no es cierto? Que es muy complejo, tiene una agenda muy amplia y con resultados que recién comienzan. Yo siento que es mucho lo que podemos lograr en la relación con Brasil para beneficio de nuestro país. Después no trabajo sobre conjetura, hago esto porque espero al otro. Es mi forma de trabajar, lo que hice siempre. ¿Sabés que no es una conjetura? Estás en la parrilla de candidatos, no seas malo conmigo. Claro. No, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero mirá, recordará lo que fue mi paso por el Ministerio de Turismo en aquel momento. Y hacía lo que tenía que hacer para ser turista, para promover Argentina en el mundo. Y en cada responsabilidad que he tenido estos años es mi forma de ser, ¿no? Tengo un fuerte compromiso. Le decía a Alberto el otro día, mira Alberto, me has encontrado un lugar formidable porque yo soy un adicto al trabajo, tenía abstinencia de llevar adelante un trabajo con una agenda así tan fuerte. Después de haber sido ocho años gobernador, así que... Está Guillermo Moreno acá y se está riendo de tu... Primero, sos el crack de siempre, tenés la respuesta perfecta para todo y se está riendo. Guillermo, ¿por qué te ríes, Guillermo? No, esta vez un amigo, señorita. Está... Yo lo que me gustaría... Creo que lo van a llamar, mirá, pero está claro... ¿Para el gabinete o para el candidato? No, la candidatura, el gabinete ya no tiene sentido ni que vaya. Pero yo creo que la propia designación de Scioli como candidato en la provincia de Buenos Aires, vos sabés que está hablando del fracaso del gobierno. Tienen que llamar un hombre del peronismo porque la idea que ellos tenían en la cabeza con este progresismo, con estas cosas raras que trajeron a la Argentina, fracasaron. Entonces vuelven a los orígenes y retroceden en chancleta tratando de traer uno que más o menos... Y bueno, ahí lo están trayendo Daniel. Va a ser una campaña extraordinaria con Daniel, nosotros, supongo que... Todavía no, él todavía dice que no sabe. Bueno, yo, por lo que se está viendo, lo que se está hablando... Escuchame, es el único gobernador que aparece en todos los medios, ¿no? Alguien está diciendo, che, ¿qué es lo que pasa? ¿Está bien? Él... Mirá, y te voy a decir más, tenemos déficit comercial con Brasil, ya en los últimos dos meses. O sea, ya tuvimos en marzo y tuvimos en abril. Si no estuviera Daniel, el déficit sería extraordinario. Mirá, Daniel, te quiero hacer una pregunta... Mirá, te hago una breve interrupción, Guillermo. Llegamos... Mirá, fue uno de los temas de conversación con Lula. Le llevé los gráficos y le digo, mirá, Lula, en el 2014... En el 2010, perdón, cuando vos terminaste tu presidencia. Fíjate el intercambio comercial a cuánto había ascendido. 44 mil millones de dólares. Pero fíjate este número. Hubo años de 8 mil millones de dólares de déficit. Le digo, tenemos que trabajar en esto. Él se quedó impactado. Me pidió después los gráficos. Me dice, sí, tenés razón. Tenemos que ayudar a la mayor industrialización de Argentina. Porque tenemos que tener un comercio más equilibrado. Y esto mismo lo voy a hablar con Cardoso. Como lo hablo con Bolsonaro del primer día que llegué. Le dije, escuchame, acá tenemos este problema. Tuvimos 52 mil millones de dólares de déficit con Brasil en los últimos 15 años. Yo necesito hablar directamente con cada uno de tus ministros. Y es un gran avance que tengamos prácticamente un equilibrio comercial con Brasil. Porque el déficit es muy pequeño. Guillermo, te hacía referencia a eso. Y seamos más optimistas con respecto al futuro del país. Yo te quería decir, Daniel, porque dijiste, somos optimistas, pesimistas. Mirá, el pesimismo. Bueno, es su frase. El pesimismo. Con fe y optimismo. Con fe y optimismo. Con fe y optimismo. El otro día dijo un amigo de Raz y no hay cuando arrancamos. Con fe y optimismo. Turismo y deporte, Daniel. Muchachos, vamos a ver si entendemos. Y para vos también, Daniel, porque si no hay una confusión mental que nos complica. Ahora, el pesimismo es un momento del optimismo. Cuando vos le dijiste al inútil de Macri todo lo que iba a pasar, el que te escuchaba del otro lado, pensabas que estabas siendo pesimista. Sin embargo, le hiciste un esfuerzo extraordinario, mental tuyo, porque no es tu estilo, para decirle al pueblo argentino que se preparara. Por eso tenés el predicamento que tenés. Porque en ese momento le dijiste al pueblo, mire que si gana es inútil y va a pasar todo esto. Y eras en ese momento, optimista o pesimista. Eras pesimista. Pero sin embargo, como es un momento del optimismo, te va bien en la vida. Ahora pasa lo mismo. No voy a debatir con vos, porque sos un amigo. Tenemos un presidente que no es apto, y vos lo sabés porque lo conocés tanto como yo. No, no, no comparto, no comparto. Bueno, entonces, pero no es... No, puede ser que no compartas, pero no es un problema de optimismo o pesimismo. Con Alberto Fernández, como vos tenías con Macri, no hay manera de ser optimista. Alberto no es, en mi opinión, no es pesimista ni optimista. Es un momento del optimismo. Después de las elecciones, cuando vos seas candidato, yo sea candidato, el peronismo saque entre nosotros dos. El 70% de los votos de la provincia, vas a ver cómo cambia todo. Y nos damos la mano y listo, y ahí vamos los peronistas. Y dejamos afuera esta tontería del progresismo que, la verdad, mirá donde está chaval. A vos te volvió loco el progresismo, a mí me volvió loco el progresismo. ¿Quién decía que el INDEC mentía? ¿Quién te decía a vos que no servía? Página 12. ¿Quién te puso la cabeza así? Basta ver los diarios. Entonces, el peronismo, vos, yo, los gobernadores, todos los peronistas, nos tenemos que sacar de encima estas lacras del progresismo. Bueno. Es tu visión de las cosas. Bueno, está bien. No las comparto. No, había... Está haciendo un esfuerzo enorme. Tu lugar, tu lugar, obviamente, tampoco... El presidente de salir de este infierno nos dejó el gobierno anterior y que golpeó mucho más duro con la pandemia y siento que todos tenemos que ayudar y poner el hombro. Me asomó con una vez y había conversado con Guillermo. Habíamos tenido un encuentro de la ñata y él me dijo, nosotros hicimos, me quedó grabado, un buen modelo de demanda. Ahora tenemos que hacer un buen modelo de oferta. Tenemos que fortalecer la oferta. ¿Y eso qué es? Productividad, productividad y producir, además, para la gente... Eso es lo que yo estoy tratando de hacer desde el lugar que tengo ahora. Sí, el problema es que tenés un gobierno, Daniel, y yo rescato y converso con vos cada vez que venía a la Argentina. Tenés un gobierno que lo único que hace es incentivar la demanda porque no entiende. La estructura económica del gobierno es Kicillof, su gente, o este muchacho Guzmán y cómo piensa Alberto. Es exactamente al revés de como vos y yo vemos la economía. Por eso me alegra que sea su potencial candidato. Porque entonces el debate va a ser entre peronistas y nos vamos a poner de acuerdo, Daniel. Nos vamos a poner de acuerdo de lo que hay que hacer en el país. Vos me ponés ya en el escenario electoral y yo siento que hoy, a esta realidad, le soy más útil a la Argentina, a nuestro gobierno, como embajador en Brasil, siendo candidato. Me parece, sinceramente, en la asociación estratégica con Brasil, está la grandeza y el gran porvenir de nuestro país en cuanto a lo que significamos junto al gran complejo agroalimental. ¿Y a lo que significa Argentina y Brasil junto en producción de alimentos? En la energía, lo que es el tema del interés creciente que hay, que va a Camuerta conectar con un gasoducto al sur de Brasil. No, no, perdón, te pregunto, ¿no nos odian los brasileños? Te pregunto de... Para nada, para nada. Yo recibo... No, 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 no. No, no hay una hermandad entre los pueblos. No, no, pero Daniel, 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 hasta ahora está bien, está muy bien. No, por favor, la Argentina es un país con petróleo, no petroleros. No estamos para venderle gas a Brasil. Hay que usarlo acá, hay que manufacturarlo acá, hay que usarlo acá. No, no, ese gasoducto... Mirá, nunca, nunca un gobierno peronista le va a dar la poca energía que tiene la Argentina a los chilenos, puede ser uruguayos. Pero a Brasil lo necesitamos acá para producir nuestra industria química. No, ese gasoducto... ¿Sabés por qué te explico que no? Escuchame que de esto algo sé. Esa es la foto de hoy. Escuchame un poquito... Escuchame un poquito, escuchame, Daniel, un poquitito. Escuchame, Daniel, un poquitito. Escuchame, Daniel, un poquitito. ¿Sabés qué pasa, Daniel? Que se pueda conectar el gasoducto. Primero... Si vos le vas a vender... Escuchame, Daniel, escuchame que es importante esto para que lo entiendan, por favor. Si vos le vas a vender el gas a Brasil, el panadero de la Argentina va a pagar el gas igual que Brasil. Y entonces el kilo de pan es imposible que lo cumpla el trabajador. Eso está mal. Lo que dice Culfas está mal. Lo que dicen los petroleros vivillos, que le quieren hacer un gasoducto de vaca muerta a San Pablo está mal. Por favor, eso, eso trata de ponerlo en la carpeta al final. Todo lo demás está bárbaro. Pero esa carpeta, sacala y ponela al final. Total, antes de que decidas avanzar con eso, ya vas a ser candidato a diputado de la provincia y vamos a estar discutiendo lo más bien que vamos a hacer. ¿Cómo ves cómo se está planteando todo esto? A ver, cuando empecé el programa planteo esto, ¿no? De que la gente está cansada, hablábamos de la anomia. Recién hablaba Scioli. ¿Vos crees que Scioli va a ser candidato? A mí me gustaría que fuera, después él va a decidir. Pero ¿sabés por qué me gusta? Porque tienen que buscar un peronista. Eso habla del fracaso de esta historia nueva, del frente de todo, que los progresistas de acá, los progresistas de allá, tienen que volver para no hacer un sapo horrible en las próximas elecciones a buscar un peronista. ¿Y qué me va a permitir eso? Tener una discusión amical. Me va a permitir decir, no, mirá, la energía queda en casa. No somos Arabia Saudita, no se la vamos a dar a los brasileños. Queda en casa. La energía queda en casa. Vamos a discutir. Mirá, la balanza comercial yo la necesito favorable. En fin, volvemos a la gesta sanmartiniana, que es Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. A eso tenemos que discutir. Te hago un punto, hablo con Ernesto. Ernesto, ¿no sentís que el gobierno nacional hoy, hoy, no tiene candidatos en Provincia de Buenos Aires? No, claramente no. A ver, vamos a decirlo con claridad. El gobierno nacional tiene una forma de conducir, que lo podríamos llamarlo así como panperonismo. Es una alianza peronista. Y en esa alianza peronista hay una discusión interna. O sea, ¿quién va a liderar la lista de diputados? Pero a ver, pará, hace final de año pasado tenías un número, que Berni en un momento se jugó con Guzmán, que este... Ahora, es más, te voy a decir un nombre. A mí el último nombre que me tiran como candidata en Provincia de Buenos Aires es Luana Volnovich. Sí, bueno, es un gran nombre. ¿Por qué es un gran nombre? Es un gran nombre porque está haciendo un trabajo que es un trabajo de territorio puro. La titular del pan, ¿no? Exactamente, claro. Pero hay que también decir la realidad. Luana es muy cercana a una, quizás el capitalista más importante que tiene esta sociedad peronista, que es el frente de todos, que es el kirchnerismo. Pero la realidad es que las listas van a tener un poquito de cada ingrediente. Y hay que ver esos ingredientes con los que se va a hacer esta sopa, digamos, peronista. Además, me animo... Sí. Che, pero no puede ser esto, porque yo que soy el más... Al menos estoy acá como peronista. Sí. El peronismo no está en el gobierno. Esto no es una sopa peronista, ¿eh? Esto vos mezclaste banana con manzana y le pusiste aceite. Y el aceite es el que tamiza todo esto. Para que esto no es un gobierno peronista. Los peronistas estamos afuera de este gobierno. No tenemos nada que ver con este gobierno. Pero están los gobernadores, Guillermo. No, 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 no. En el frente de todo el Poder Ejecutivo Nacional, no. Infran, Rodríguez Sato, todos ellos son peronistas. Y esta es la ventaja de lo que va a pasar. Bueno, pero se juntan con Alberto todos los días. No, no, no. Y le dicen a Alberto, a Bertinto... También se tenía que juntar con Macri. Vamos a ser claros. Yo no voy a hablar por los gobernadores. Lo que te digo es, cuando el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires, que no va a ser el frente de todos, también va a sumarse a los votos peronistas del resto de las provincias. Cuidado con eso. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaría Scioli porque sería una discusión entre peronistas. O sea, sería el poquito peronismo que hay en el frente de todos y no lo tiene que ir a buscar porque le saca la papa del fuego. Pero entonces, pará, pará. Ahí lo está diciendo vos. Ay, el frente de todos tiene una composición peronista. No, pero no en el poder ejecutivo, te estoy diciendo, en el gobierno. Ah, bien, bien. Este es embajador, viejo. No es el poder ejecutivo. Pará un poquito. Estamos hablando... Pero el poder ejecutivo designa a los embajadores. No, querido. ¿Cómo voy a decir un embajador radical es el poder ejecutivo? Dejate de bromar. Escuchame una cosa. ¿Pero lo está diciendo por quién? Por Alfonsín lo está diciendo. El poder ejecutivo es unipersonal. Y es el presidente. El presidente se definió socialdemócrata. Por lo tanto, todo el gobierno, las líneas orientadoras... Ahora, como eso fracasa y van a ser sapos en las elecciones, lo van a buscar a Daniela a ver si le saca la papa del fuego. ¿Qué es lo que dijiste vos? La verdad que la clave la diste vos. Dijiste, che, te tiraron a un rincón y ahora te vienen a buscar y yo lo recibo con los vasos abiertos. Yo creo que la Cámpora no quiere que se lo se oye. ¿Cuántas fuerzas integran el frente de todos? Y tres al menos. ¿Quiénes son las tres? ¿Cuáles son las tres? Bueno, tenés claramente el kirchnerismo, tenés el frente renovador y tenés lo que yo te nombré como el albertismo, que es algo que está en las sombras porque no existe formalmente. Pero existen muchas personas que responden a Alberto Fernández. Bueno, te lo cambio. Para mí, el gobierno lo integran dos. El frente renovador, el frente renovador y el kirchnerismo. Porque lo que tenía Alberto era un grupo de amigos, no forma, no es un sector de espacio de poder. Ahora, Guillermo, te gustó el grupo de amigos, que no tenía un sector y se ríe. Pero es eso, el gobierno lo maneja, el frente renovador y el kirchnerismo, punto. Yo no sé qué es el kirchnerismo, tengo claro que es el frente renovador porque es masa, pero entiendo a qué te referís. Se supone que es lo que está alrededor de Cristina. Bueno, está bien. ¿Dónde está el peronismo? No está. Ni en el frente renovador, ni ahora en estas políticas que está tomando Cristina, porque cuando Cristina dice, no le aumento a los jubilados porque estamos endeudados, eso no es peronismo. Y por los frutos se conocerá el árbol. Así que eso no es peronismo. Ahora, si lo llaman a Daniel para explicarle a los jubilados con fe y esperanza que en realidad después... Bueno, está perfecto. A mí me encanta porque va a ser un debate entre peronistas. Y esto es muy importante. No me van a venir con cosas raras, con teorías extrañas, con la cló, con esto, con aquello. ¿Qué pensás de lo que dijo Zannini? ¿Sobre? Sobre el tema de que no está arrepentido de haberse vacunado y que a Berbisky es una persona que la sociedad lo tiene que cuidar. Pero no, pero... Hoy leí que se había arrepentido, que no fue la amiga. Pero escuchame una cosa. Esperamos que Zannini... Pero vamos a ser claros. Si hay un principio de escasez y no hay vacunas para todos, los primeros que se tienen que dar la vacuna son los que el poder político, junto con la oposición, defina quiénes son los prioritarios. Te doy un ejemplo. Pero suponete que en este momento el presidente tiene un informe de inteligencia, como nos pasó a nosotros, que resulta que los chilenos te iban a declarar la guerra. Cuando te digo a nosotros fue en el gobierno de Kirchner. Ahora te enteraste, ¿no? Sí. Con las memorias del lago. Vos no te enteraste en ese momento. Bueno, yo me enteré porque, bueno, lo que fuere. Pero suponete. Vos tenés que tomar la decisión como presidente a quién vacunar. Y vas a... Digo, menos mal que no vinieron. Bueno, vos tenés que... No, lo estábamos... Perdíamos misiles. No, escuchame, no te afligas. No te afligas. Que ven... No, no, no digas eso. No, no digas. Bueno, no hay ningún problema. ¿A quién vacunas en ese momento? Y a los generales. Si te van a declarar la guerra, como querías en ese momento lago, y resulta que vos no vas a tener a los generales con COVID. Entonces, el que tiene que tomar la decisión, no hay ninguna duda, es el que tiene la máxima información. Bueno, Sannini es un general. No, te quiero dar el ejemplo de que quién decide, si las vacunas son escasas, quién decide, el presidente y la oposición. Bueno, ahora, obviamente que Sannini no es una persona que necesitaba, habiendo poquitas vacunas... No, a mí el dato más importante es que Sannini se olvida que dijo que era personal de salud para vacunarse, y ese es otro tema. Bueno, ahora, el problema es que no alcanza la vacuna. Si hubiese habido vacuna, colarse en la cola, bueno, es colarse en la cola. Ahora, cuando las vacunas se escasean, colarse en la cola ya no es colarse en la cola. Está acá con nosotros Guillermo Moreno. ¿Cuántas veces hablaste con Guillermo Moreno cuando él estaba en la gestión? Mucho tiempo, mucho tiempo. Yo participaba en las reuniones que hacía él, en las reuniones de carne, que hacía unas reuniones muy buenas. Era una persona que se preocupaba mucho por la mesa de los argentinos. Ha hecho un trabajo muy bueno, a mi forma de ver, Moreno. Y después toda esa mentira que andaba con revólver, era todo mentira. Fue todo mentira. Ha hecho un trabajo muy, muy bueno, Moreno, siempre con la mesa de los argentinos, y se preocupaba. Mira, a mí me llamó mucho la atención. Él era ferretero. Sí. Pero ¿sabés qué hizo? Enseguida se dio cuenta del tema de la carne. Nosotros los argentinos, a fin de año, comemos mucha lengua a Navidad, Año Nuevo. ¿Qué hizo? 60 de antes prohibía la exportación de lengua. Pero es una cosa que nadie lo sabe, ¿viste? Que es un común. Sin embargo, el tipo se enteró que la lengua, ¿viste? Y dos meses antes permitía que llegaba Navidad y Año Nuevo, y en toda la mesa de los argentinos había lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es algo muy importante para la exportación. Se la llevan. Te compran mercadería, pero vos le tenés que dar lengua. Y discutía con los exportadores, pero no le permitía llevar la lengua. Y eso, en toda la mesa de los argentinos, durante el gobierno que él estuvo en Secretario de Comercio, había lengua. Es una tontería lo que te estoy diciendo. Pero fíjate que hasta las cosas chicas, el tipo estaba muy atento, trabajaba mucho, fue un tipo muy honrado. Bueno, después, más allá, ¿viste? La forma que cada uno es, bueno, cada uno piensa en cualquier cosa. Pero ha trabajado muy bien como Secretario de Comercio. ¿Sabés por qué lo dice? ¿Sabés por qué dice lo de la lengua? Ahora, se puso una postura que realmente no, a mí no me gusta. Realmente, yo creo que los problemas nuestros los tenemos que arreglar los peronistas. Si tenemos diferencias, todos los partidos políticos tienen diferencias. Bueno, los trapitos sucios los tenemos que arreglar entre nosotros. No salir, ¿y por qué esto? Me parece que ahora, viste, no, no. Esta postura que tiene no me gusta realmente. Pero bueno, él tendrá su idea, sabrá sus cosas. Y allá él, y que Dios lo ayude, ¿no? ¿Sabés por qué lo de la lengua, dice Alberto? Porque la lengua y el pelleto son intercambiables en el Vitteltonet. En el Vitteltonet, exactamente. Lo que pasa es que la lengua es mucho más barata. Claro. Y vos, arreglaba con los exportadores, muchachos, tantas toneladas. Ahora, lo de Alberto, ¿sabés por qué, Alberto, no son trapitos dentro? Porque no tengo nada que ver con este gobierno. Si vos tenés algo que ver, está bárbaro. Yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández. Es un socialdemócrata y vos lo sabés tanto como yo. No es peronista. Y va al fracaso. Entonces los peronistas estamos afuera de acá. Busquemos un sinónimo a socialdemócrata para que está del otro lado y no sabe qué es un socialdemócrata. ¿Qué sinónimo le pondría? Alberto es... Mirá, en economía es como si fuera neoliberal. ¿Viste qué cabalo? No, pero más tangente. No le gusta el trabajo. No prioriza el trabajo. Prioriza la finanza. Fíjate lo que está pasando. ¿Pero no le gusta trabajar a él? No, qué importa si él trabaja. Mire, lo que te estoy diciendo que no es el trabajo el ordenador. Los gobiernos peronistas ponen el trabajo como elemento ordenador. ¿Qué hacía Kirchner? Te decía, todos los días hay que buscar trabajo. ¿Qué hacen estos muchachos? Lo mismo que hizo Macri y lo mismo que hizo Kicillof. Incentivan el circuito financiero. ¿Cuándo le empezó a ir mal a Samir? ¿Sabés cuándo le empezó a ir bien a Samir? Cuando lo llamé yo y le dije, anda a comprar al mercado de líneas. Me dice, no me vende. Anda mañana que te van a vender. Pero lleva la plata. Voy con la plata. A partir de ese día no se fue más. Andaba, mirá cómo dice que sí. A partir, andaba con el trabajo. ¿Sabés cuándo le empezó a ir mal? Con Kicillof. Le fue pésimo con Macri y ahora le va horrible. Si no, pregúntale cuánto carne vende. A ver cómo le van las carnicerías. ¿Alberto? ¿Se enojó, Alberto? ¿Está Alberto escuchando? No, no se enojó. Siempre es así. No, yo lo tenía en la mesa. ¿Sabés cómo nos divertíamos? Y me hizo caso, porque le dije, empezá a adelgazar. Un día le dije a este, cuando se iba, che, mirá que no hay ningún viejo gordo. Se quedó mirando. Me dice, entonces, claro, los gordos no llegan a viejos. Mirá cómo empezó a adelgazar. Mirá qué bien que está. Y vos me pusiste dos que van a estar en el gobierno perón. Y fíjate, fíjate acá a 90 años, los gordos no llegan. ¿Qué querés que te diga? Fíjate en la calle. Pero está bien ahora. Y por eso... Y mirá que come, lo que pasa es que come carne. Lo único que vi una película donde aparece él y le van a decir, ¿cómo se hace el asado? Y dice, no sé, pregúntale a mi mujer. En la casa de él la que cocinó el asado a la mujer. Samit, ¿vos no sabés hacer asado? Es que viste la película. Permitíme decir... Permitíme decir algo, Moreno. Yo estoy cerca de los 75 años. Cuando estuvo Moreno, en comercio estuvo 3 o 4 años. Yo empecé trabajando a los 11 años. Te imaginas que no nací con Moreno. Y no nací con el gobierno desde 4 años. Trabajé toda mi vida. Hace 60 años que trabajo. El gobierno ese tuvo 4 años, 3, 4 años. Así que yo vengo con una historia de trabajo, de lucha, de una familia de 100 años de trabajo. Alberto, te hago un freno, te hago un freno. En una circunstancia... Moreno, a ver, pensemos en lo que viene. El presidente estuvo en Europa. ¿Sentís que tuvo sentido la gira en Europa? ¿O fue atemporal? ¿O tuvo sentido en términos, y me parece muy importante, en términos personales? Pues imagínate que hace un año que los fines de semana se motiva con los videos de Alfonsín. Y después toca la guitarra. Necesitaba... Yo me río, ¿no? No, 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 pero si yo te lo estoy diciendo que tuvo sentido. Le debía la luna de miel, y ahí estuvo la luna de miel, y para mí es muy importante. ¿Vos estás diciendo que se fue a Europa de luna de miel? Y bueno, escuchame, si todos los fines de semana te motiva con los videos de Alfonsín, toca la guitarra, pobre piba, a las 10 de la noche se va a dormir. Allí dijo, bueno, vamos para Europa. En términos políticos no significó nada. A eso me refería. En términos políticos no significó nada. Lo que va a significar mucho en términos políticos es lo que va a pasar en las elecciones de noviembre. En las elecciones de noviembre se empieza a perfilar una nueva Argentina. Y esa nueva Argentina viene de la mano del peronismo. En la provincia de Buenos Aires va a haber una oferta electoral peronista. Va a haber una oferta donde los peronistas van a decir, ¿qué hay en esta lista? Y en esa lista va a haber hombres y mujeres peronistas doctrinarios. Ahí el peronismo tiene que votar. Basta de votar gorila como Macri o socialdemócrata como Alberto Fernández. Vamos a la campaña casco-guante, Guillermo. Vamos a la campaña con una reflexión de amor y paz para que el peronismo vuelva a ser feliz al pueblo argentino. Guillermo, un gusto, un placer siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias. Los que quieran la doctrina del perón, ¡que se suban al perón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!